gente acá seguimos nuevamente con otra partida para subir heroico esta partida sería para subir a diamante 2 ya ustedes saben que en el vídeo anterior quedamos en diamante 1 y esta sería ya para seguir en el próximo escalón así que como saben siempre cuando usted va en el avión tienen que ir viendo hacia todas partes hacia donde está tirando la gente hacia donde hay más personas para ustedes hacer lo contrario ustedes siempre tirarse en lugares donde casi no que caiga gente aunque es muy poco probable que no se busca por lo menos les vaya a caer de 1 a 2 personas junto con ustedes porque ya saben que ahora todo el mundo prácticamente está campeando este es el nuevo método de juego que hay ahora en el free fire y eso es bastante bueno porque se ve que la gente ya está tomando en serio de las cosas y se están valorando los puntos como ven acá intento caer encima de ese rótulo como saben siempre ya diamante 2 para arriba oa punto de diamante 2 es cuando ya comienzo a campear arriba de estructuras y combinando eso con los vehículos ya sea con la moto o el lamborghini cualquiera de los dos que se pueda conseguir por cualquier parte del mapa y acá intento caer por dicha nadie venía para esta zona sino acá hubiera perdido todos los puntos porque van a ver acá que no logré agarrar la caída ahí caí y casi a punto de quedar en el en el rótulo pero no no caí encima entonces me toca acá lutear y acá no sé qué es lo que está pasando con el juego que uno toma las cosas y no las agarra el personaje prácticamente se queda sin sin poderlas tomar acá vigilo que no venga nadie porque mi idea es irme para el mar ya ustedes saben que el mar es el lugar más seguro si ustedes quieren campear porque es muy difícil alguien les vaya a llegar por ahí a menos de que los hayan visto de que ustedes se fueron para el mar si puede ser que alguien les vaya a dar persecución pero si ya llevan una arma no hay problema porque si esa persona llega ustedes tienen la ventaja porque lo pueden ver primero a él y dispararle y matarlo en el agua pero como ven ahí ahí vamos vamos para el agua siempre corriendo con rápido acá poniendo la afirmación rápido para que ustedes no se vayan a comer todo el vídeo entero así en cámara lenta como ven acá vamos impulsándonos con las paredes blue que traemos el pingüino en esta ocasión y hay cierto punto donde uno siempre llega como ven acá en esta parte es donde vamos a quedarnos un poquito para adelante donde se ve esa h por ahí es que nos quedamos esperando a que la zona comience a cerrar ya se ha marcado la zona donde va a quedar ahí aparentemente pero acá lo que hago es comenzar a generar paredes blue ya saben que con una pared blue por ahí más que se tenga no no está nada mal y acá lo que toca nada más quedarse acá dando vueltas en el mar esperando y a que ya comience a cerrar esto para comenzar a ir a lutear algunas cosas y el objetivo siempre buscar un vehículo ojalá la moto que esa es la que nos va a funcionar bastante bien para poder andar campeando y tratando de conseguir kills en lo que resta de la partida ya ustedes saben que ese es el mejor método que hay actualmente acá ya toca comenzar a moverse como ven ya hay que comenzar a irse hacia la zona que ya estaba empezando a cerrar mi objetivo son esas casitas de ahí eso sí hay que ir con cuidado porque ustedes saben que hay gente que a veces se queda campeando dentro de esas casitas o posiblemente les pongan minas así que tienen que entrarle con mucho cuidado cuando ustedes se vayan a acercar a alguna de esas casitas que están en las orillas del mar tienen que tener cuidado con eso de que no les hayan puesto alguna mina por ahí porque ya en ocasiones me casi me he comido minas de esas pero por dicha no ha quedado eliminado ni nada de eso pero como vean acá vamos luteando algunas cuantas cosillas que hay por ahí aparentemente nadie vino por acá porque todavía hay algunas cosas por ahí ven acá hay una xm 8 y esa arma es bastante buena no sé por qué si alguien vino por ahí no sé por qué la dejó y acá seguimos luteando seguimos para al lado de la casita que hay acá por ahí siempre hay vehículos ven ahí siempre hay uno en este caso vemos el deportivo ahí y acá seguimos luteando nadie vino al parecer esta casa esta vez nadie la vino a lutear señor qué suerte tienen algunos fácilmente en esta partida bien hubiera venido a quedarme acá un buen rato a campear la en esta casa pero es muy arriesgado que hace acá porque la gente mucho busca esta casa ya saben eso por ahí vimos que por ahí está el luz que vuela el globo agradecido con el de arriba y es muy bueno que era de pared de globo trae botiquín que es lo que más se necesita y acá tomamos el vehículo y nos dirigimos para abajo mi objetivo es ir a sentosa porque saben que ahí hay motocicletas y acá vemos que hay un enemigo intentó llevármelo pero no vi que era era heroico y ya saben que es un heroico de la temporada pasada tengo miedo y posiblemente ese no se deje matar tan fácil y no estoy en un momento para perder puntos ya saben que no es bueno andar arriesgándose tan rápido acá el objetivo siempre es buscar una motocicleta regreso nuevamente me meto a la tormenta si alguno dice por qué hago esto es porque no hay problema como traigo la habilidad de notora mientras conduzco va curándose el personaje así que no se va a arriesgar mucho uno por acá acá vamos buscando la motocicleta vemos que no hay sólo vehículos normales es lo que se ve por acá entonces mi objetivo ya es tratar de ver si consigo algún botiquín más y acá es donde me descuido y ya comienza a cerrar la segunda tercera zona y esta silla quema un poco más así que toca acá devolverse para ver si si no nos encontramos a alguien por ahí vamos a acá seguimos por aquí y acá no sé qué diablos fue lo que hice que mejor decidí devolverme por este otro creo que era que el otro vehículo ya estaba un poco golpeado pero para no estar dando vuelta y todo eso decidí mejor irme por acá aunque jugué muy mala idea porque la zona está más hacia el otro lado que de este lado de acá por donde voy a llegarle pero igual no importa traigo unos cuantos botiquines los cuales me pueden ayudar a resistir todavía no he utilizado loguera que loguera ya saben también es otro aditamento que ustedes tienen que traer cuando están jugando de este método de esta forma porque les va a ayudar bastante a poder sobrevivir mucho más acá vemos que hay muchos botiquines y eso me va a servir muy bien tomamos esto de acá ya no tengo ni espacio la mochila está llena entonces decido meterme uno para poder llevar el otro vaciar un poco también acá nos tomamos este de acá también en esta ocasión no sé qué diablo se pasa y que el personaje como que se enreda y no toma las cosas y acá ahora sí ya nos dirigimos hacia la zona porque esto va a comenzar a cerrar dentro de nada y toca comenzar a gastarse los botiquines porque si no aquí quedamos eliminados y perdemos puntos ven es por esto que no me gusta mucho el deportivo negro porque este vehículo se resbala muy fácil es como vieron ahí había un inhalador como les decía este vehículo es muy resbaladizo por la velocidad que agarra cuando ya va al máximo y eso es una desventaja también para poder utilizarlo para andar atropellando gente por eso lo mejor es la motocicleta pero en esta ocasión no la logramos conseguir al parecer no había en esta partida o seguro estaban en la otra zona por el lado de chipiar y todo ese lado y no fui por esa parte así que acá terminamos con este vehículo así nos quedamos y vamos ahora sí a nuestro objetivo ya con un botiquín nada más y vamos a ver si podemos llevarnos a alguien vemos que hay una pared blue por ahí quiere decir que acá hay enemigos y eso es lo primero porque por acá se están dando disparos así que vamos a ir a ver si podemos desarrollar a alguien vemos que acá hay alguien disparándose con otro vamos a ver si lo podemos arrollar mi momento ha llegado y nos lo llevamos ya esta sería nuestra primera kill y seguimos acá viendo a ver si encontramos más gente estamos en top 13 esta posición es muy buena ya pero igual si podemos sobrevivir un poco más es mejor por lo menos quedar en top 5 para llevarnos más puntos ya que llevamos una kill por aquí acá intentó atropellar a ver si hay alguien más pero ya no hay y mi objetivo también era ir a lootear las cosas del otro enemigo pero está bastante complicado acá vemos que hay otro también otro colega por ahí que anda con su vehículo y bajamos por acá para ver si él se baja y podemos llevarnos esa kill pero pero no que va a estar dejando ese vehículo así que seguimos por acá vemos que hay unas paredes blue allá al fondo y trato de ver si puedo llevarme a alguien por aquí que esté disparando parecer sólo quedó este ya sobreviviente así que le damos por acá lo arrollamos y tratamos de hacer nuestra tranquila por acá y este enemigo ya sabe que lo podemos matar no sé por qué no le está dando rápido así y se murió ahora sí ya con este ya nos lo que vamos las cosas de él no sé qué será lo que está pasando que últimamente uno le dispara a los enemigos y como que no no se mueren algo tienen puede ser que la estoy manqueando demasiado no sé es que esta es la primera del día también yo siempre por la general grabo todas las partidas y la que me dé los puntos para subir al siguiente escalón es a la que subo pero como acá me tocó ya seguir subiendo con lo que son las paredes blue porque hay otro enemigo por allá arriba ojalá que alguien lo elimine primero así no me va a estar interfiriendo para subir vemos que hay paredes blue allá atrás también así que acá hay que tener mucho cuidado me meto un botiquín no sé ni por qué porque no necesitaba sinceramente ese de allá parece ser que quedó eliminado por la zona y ya llevo dos kills ya con esto voy muy bien vemos que acá está la monster y también había un luz por ahí en eso creo que me devolví me bajé de la monster para tomar este luz que hay por acá porque me viene muy bien ya que no traigo botiquines no traigo nada vamos a ver si éste tiene botiquines pongo la pared blue por si acaso a ver si no vaya a ver algún enemigo por ahí que me esté viendo nos llevamos las paredes de éste los inhaladores y creo que ya con esto ya estamos muy bien también tomamos la mp 40 confío más en esta arma que en la top son y acá ahora sí vamos a buscar otro objetivo ya estamos en top 4 con uno más que me lleven ya me estaría llevando todos los puntos de la de la diaria así que acá me están disparando al parecer si había alguien detrás de esas cosas vemos que acá está trato de ver si me lo arroyo acá se me enreda y acá me disparan y el enemigo se queda chupando zona y eso es algo malo acá me lo llevo y acá había alguien por detrás y no me di cuenta y me carroñaron prácticamente pero está bien ya con esto ya estoy sumando puntos vamos a ver acá cuánto nos estaríamos llevando en esta ocasión nos llevamos vamos a ver si 61 puntos como vieron me llevé todos los puntos de la diaria eso me ayudó bastante a poder subir rápidamente así que como han visto este método funciona si no lo han utilizado comiencen a utilizarlo porque así llegarán rápidamente a heroico en pocas partidas dejen su comentario qué tal les pareció suscríbanse al canal y creo que no siendo más me despido y sería hasta el próximo vídeo hasta la próxima y